En reunión de sala plena se ha concedido su vacación al Dr. Michel. Ha solicitado 15 días hábiles, ya está haciendo uso de su vacación por estos 15 días hábiles. Según el informe que tenemos de recursos humanos, a él le corresponde por la gestión 2018 30 días hábiles. Y ahora él está haciendo uso de 15 días hábiles. Hasta el presente, al Consejo de la Magistratura, a sala plena del Consejo, no ha llegado ninguna denuncia. Y desconocemos si a otra instancia habrías emitido, habrías decidido algunas denuncias. Esta vacación cose a partir del día lunes. O sea, ayer se ha resuelto en sala plena y desde el día lunes está haciendo uso de su vacación.